y un bando da sus lenguas marfak lo picolo, la placa de chocoyolo fumo todo el toloco, la tía me trae el coco marfak lo picolo, la placa de chocoyolo fumo todo el toloco, la tía me trae el coco esto es la cara te daido, no me pillan los polis bro tengo sustancias ilegales en el maletero las sirenas se oyen, yo sigo ese guerrero BNB, Linardo, Pacquo fue plata que te mató, Dao Puzaro son cigano, yo bebí me zongo la nu fumo de chocs a profumar, doce que leía a devorar drogar de ese en total nu, business man fuck lo ville a brincho en tal nu chorile me le blindats, sardin gueto pesche en el flow, balance pe flow stil gitano, direct de gueto, nada ramo acierto, fumo mucho marihuana en un BNB con una gitana en mi derecha esta mojada, quiere todo solo para ella, vaya, vaya morenita, eres bonita ven pa'ca, rompe lo más, que más dan que se te destruye, ratata tranquila, agáchate, muévete, girate eres precedente, tu ya sabes que toda la noche voy a darte por detrás más y más, soy perfumado con cannabis ella quiere más, más la llevo a Las Vegas, la llevo a Las Vegas mal fuck lo picolo la placa de chocoyolo fumo todo el coloco la tía me trae el coco mal fuck lo picolo la placa de chocoyolo fumo todo el coloco la tía me trae el coco la meuf sur la toit ouvrant ses fesses a té vraiment la meuf sur la toit ouvrant ses fesses a té vraiment la meuf sur la toit ouvrant ses fesses a té vraiment elle tombe sur moi enlève ses vêtements est-ce que je rajappe doucement ratatata je suis la la my broda de Allemagne a Italie je fais beaucoup de kilomètres ma due fax toutes minces ennemies nouvelle caisse nigguse de germany je voyage, je voyage, je voyage c'est ma vie R O C K I je déteste l'M A I ratatata je suis la la my broda De Allemagne à Italie je fais beaucoup de kilomètres ma due fax toutes minces ennemies nigguse de germany je voyage, je voyage, je voyage c'est ma vie R O C K I je déteste l'M A I parafac lo picolo la placa de chocoyolo Fumo todito loco, la tia me trae coco Morfak lo piccolo, la placca de cioccoliolo Fumo todito loco, la tia me trae coco